Suscríbete y activa la campanita. Sígueme por redes sociales, arroba maicabascotvd, en Twitter y en Instagram. Sabéis que me hacéis un enorme favor dando like, compartiendo el vídeo y dejando vuestros comentarios y podéis colaborar económicamente con este pequeño rincón en el bizo. Un 687-942892, haciendo dos miembros del canal, apretando el botón de unirse, mandando un superchat de las emisiones en directo, un supergracias si veis el vídeo en diferido. Y al lío, al lío del Montpío, porque hoy vamos a ver los capítulos 14 a 19, del libro de Jaime, Peñafiel, Leticia y yo. Y cuando escuchéis este directo, porque el libro coge un voltaje, un voltaje, que estoy ahora mismo haciendo saltos mortales sobre mi propio eje, estamos casi a la mitad del libro, estoy segura que me vais a decir todos en comentarios, Maica, esta semana, por favor, que es Navidad, que no hay noticias del salseo, no me vengas comentando el traje truculento de las campos en la cena de Nochebuena, hazme el favor. Y del tirón, terminas este libro, al tiro, The One, sin interrupciones, porque no vais a poder dormir esta noche del voltaje que está pillando esto, al turrón, Maica, al lío del Montpío. Bueno, capítulo 14, hace 10 años que no nos vemos. Vale, este capítulo es significativo porque aquí Jaime Peñafiel, lo que especifica, y es el capítulo anterior a que aparezca Jaime del Burgo, bomba, lo que especifica es que Leticia Ortiz tiene un carácter absolutamente vengativo y es una auténtica resentida. Muy al contrario, dice Jaime Peñafiel, de lo que se ha vendido en la prensa rosa, de que él tenga algún tipo de animaversión hacia Leticia Ortiz, cuando se produce el incidente, cuando se entrega la medalla de honor de la ciudad de Madrid a Felipe VI, el día 10 de mayo del 2004, que cuidado con los comentarios, esto fue antes de la boda, chismeando con la historia, te mando un beso, cariño, pero escucha las frases enteras antes de comentarme, esto fue antes de la boda, nadie ha dicho que esto fuera posterior a la boda, antes, eran tres semanas antes de la boda cuando se produce este incidente y Alberto Ruiz Gallardón le entrega la medalla de honor a Felipe VI y ella aparece ahí señalando con el dedo y hasta le levanta la pata y el tacón diciéndole que ella no era tan bajita. A raíz de que se produce este incidente, lo que cuenta Jaime Peñafiel es que la señora nunca más le perdonó cuando él en realidad no había dicho nada en la columna del mundo, más que el hecho de que en otras monarquías europeas los príncipes o las princesas, hay una princesa, se hubiesen casado con personas que no pertenecían a la aristocracia y que Leticia fuese divorciada, no era otra cosa más que los nuevos tiempos que venían a la monarquía, es que no dijo nada más, yo me he leído el artículo, de hecho está publicado en el libro, es decir, toda esa explosión de furia, de rabia, no venía ni al caso, pero lo que tampoco vino al caso y es lo que indica Jaime Peñafiel en este capítulo es que a raíz de ahí Leticia no solamente no le ha vuelto a dirigir la palabra, no solamente cada vez que ha coincidido con él le ha tirado miradas asesinas, sino es que lo vetó, lo vetó de la entrega de los premios príncipe de Asturias como si fuera, vamos, franco resucitado. Bueno, pues además lo dice en otro capítulo de este libro, ni en los peores años de la censura de Franco se vio algo así, porque él había asistido a la entrega de todos los premios príncipe de Asturias desde el año 1981 que se fundaron. Bueno, pues a partir de ahí ya estuvo vetado para siempre. En el 2004 fueron los últimos premios a los que asistió. ¡Fuera! Jaime Peñafiel. Y lo que quiere decir con esto es que ojo, eh, ojo con la señora el carácter vengativo y rencoroso que alberga y el odio que le tiene a Jaime Peñafiel muy al contrario de lo que ha dicho la prensa o lo que se ha querido vender, que es que parece que es al contrario. Pero al turrón, Jaime Peñafiel. Capítulo 15. Jaime del Burgo, un hombre importante en su vida. Estamos en el cénit o la meseta del libro porque ahora viene lo importante, lo gordo, esta sensación que tienes que dices no quiero parar de leer este libro y seguramente que ustedes me van a decir en comentarios del tirón esta semana te terminas el libro porque no duermo, eh. Muy fuerte. Vamos a ver. Lo primero que hay que saber de la historia de amor, de amor, de Jaime del Burgo y de Leticia Ortiz es que este hombre tiene que tener algo importante en su poder. ¿Por qué? Porque el CNI, así empieza este capítulo 15, le llegó a registrar el domicilio, la casa que Jaime del Burgo tenía, no sé si la sigue teniendo, a las afueras de Ginebra. ¿Buscando el qué? Pues lógicamente no estaban buscando champiñones, estaban buscando algo importante. Es decir, casa real, Felipe, Leticia, la casa real al completo, sabe a ciencia cierta que este hombre tiene en sus saberes, pueden ser fotografías, pueden ser documentos, tiene algo, algo, que si viese la luz, dinamita, dinamita. Y bueno, sabiendo la historia de Bárbara Rey, que el CNI también le registró la casa, y ya sabemos lo que había, fotografías, grabaciones, todo tipo de pruebas que podían demostrar la relación extramatrimonial que tuvo Juan Carlos I con Bárbara Rey, pero no solamente eso, sino que había fotografías comprometidas, ya sabemos por lo que ha dicho Bárbara Rey, y está reconocido, y es un hecho probado e histórico, que cuando el CNI te registra la casa, es porque tú albergas en tu poder algo, algo importante, el CNI no te va a registrar la casa para quitarte el polvo. Bueno, Jaime del Burgo, al parecer, esto que estaba buscando el CNI, lo tiene bien guardadito en una entidad financiera en Suiza, lo que se conoce vulgarmente como un banco suizo, y bueno, aparte de él, por supuesto, la clave, la llave que da al tesoro, la tiene otra persona que no quiere revelar quién es, y que tiene órdenes expresas de que si a él le pasara algo, un accidente, una muerte prematura, bueno, aparecer debajo del mar con una losa de mil kilos atada a un pie, un día entró en una cocina y se escapó un cuchillo, una carnicería, él tiene, esta persona que tiene la clave, la llave, tiene la orden expresa de que si a él le pasara algo, automáticamente, esto que él tiene y que el CNI está buscando, ve a la luz inmediatamente. Si os dais cuenta, esta historia suena mucho a lo que pasó con Bárbara Rey, que es exactamente lo mismo. Pues, ¿qué tendrá Jaime del Burgo en su poder? Pues fotografías, grabaciones, las pruebas de su testimonio y seguramente de muchas cosas más, porque lo que también se revela en este capítulo 15 es que Jaime del Burgo trae en manos escribir sus memorias. Escribir sus memorias es que Leticia forma una parte importante de su vida, de su vida sentimental, con lo cual, bueno, qué decir cabe, que tarde o temprano, ya lo sabemos, lo podemos aventurar, estas memorias verán la luz y cuando vean la luz, y cuando vean la luz, tendremos, tendremos pan, pan, y con qué untarlo. Bueno, al grano, al grano, Jaime del Burgo, ¿cuándo conoce a Leticia Ortiz? Roca Solano. Bueno, la conoce antes del 2000 y la conoce en Venecia. Esto es muy importante, ¿vale? Porque todos los hombres que han estado en la vida de Leticia Ortiz y esto ahora lo vamos a profundizar un poquito más con el embarazo y el aborto de David Tejera, que es un tema que además me comentasteis algunas personas y mucho en el directo anterior, ahora vamos a intentar esclarecer un poco más lo que ha pasado aquí, pero todos los hombres que han estado en la vida de Leticia Ortiz no conocían de la existencia de los otros, lógicamente, con lo cual se han enterado de una manera sobrevenida conforme se ha ido publicando información de la vida sentimental de Leticia Ortiz. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que hay que ubicarnos. Cuando Jaime del Burgo empieza la relación con Leticia Ortiz, estaba casada con Alonso Guerrero. Con el que se casó y estuvo casada desde el año 1998 al 2000. Sabemos que esta relación duró 10 años, pero que solamente el matrimonio duró 2. Se casaron como al final de la relación. Se casaron en el 98 y se separaron en el 2000. También sabemos que el matrimonio con Alonso Guerrero se produce después de que Leticia Ortiz venga de México. y cuando estaba en México ya conocía a David Tejera, que es una pieza también muy importante en esta historia. Ahora hablaremos. Pero es que también estaba con Jaime del Burgo. Es decir, estaba triangulando a Jaime del Burgo, Alonso Guerrero, su marido con el que estaba casado y se divorció en el 2000, a David Tejera ya lo conocía, pero es que además tenía relaciones con Jim Russo, que Jim Russo esto también lo ha contado. Bueno, yo no sé por qué Leticia Ortiz se divorcia de Alonso Guerrero, pero sí me consta y he leído por ahí que es Alonso Guerrero el que pone final, pone punto final al matrimonio, que por cierto vive opíparamente, le paga muy bien para que tenga la boquita callada. Es muy probable, seguramente, que Alonso Guerrero hubiese un momento en el que era plenamente consciente de que, bueno, lo suyo no eran cuernos. Lo suyo era cuernos de titanio. El señor iba haciendo surcos por el techo, bueno, cruzaba los umbrales de la puerta y tenía que agachar, tenía que agachar el coco, pero cuidado, cuidado. Cuatro tíos al mismo tiempo que sepamos. Bueno, el caso, cuando conoce a Jaime del Burgo todavía no estaba con el príncipe Felipe. Al príncipe Felipe lo conocen en el 2002, es decir, dos años después de separarse de Alonso Guerrero, manteniendo una relación con Jaime del Burgo y con David Tejera. ¿Cuándo conoce a Felipe VI? Insisto, ninguno de estos hombres conocía la existencia de los otros. Ahora os cuento cómo Jaime del Burgo se entera de la existencia de Felipe. Bueno, el caso. Jaime del Burgo quiere precisar también en el libro que escribe Jaime Peña Fiel antes de abrir la boca que nadie le culpe que con su testimonio pudiera estar poniendo en peligro la estabilidad del Estado bla 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 porque según él y esto es la opinión de Jaime del Burgo España es un país que lleva tropecientos mil siglos en destrucción en autodestrucción y la historia lo avala. Él simplemente lo que va a poner sobre la mesa es su testimonio y considera que no está poniendo en peligro absolutamente nada. Capítulo 16 El mediador A ver, en este capítulo Jaime Peña Fiel cuenta contando con el testimonio de Jaime del Burgo cuándo es la primera vez cuándo es la primera vez que Felipe VI la Casa Real tiene conocimiento de que Jaime del Burgo tiene algún tipo de relación con Leticia Ortiz bien ya iremos viendo qué tipo de relación había paso por paso vamos por partes como Jack el Destripador la primera vez que Felipe VI tiene conocimiento de que Jaime del Burgo y Leticia tenían algún tipo de relación fue en la firma de las capitulaciones matrimoniales en las que se presenta Jaime del Burgo y no David Rocasolano el primo y esto es importante y ahora os voy a contar el por qué quedaros con este dato Jaime del Burgo se presenta con Leticia Ortiz a la firma de estas capitulaciones matrimoniales porque Leticia no estaba muy conforme con un punto que aparece en estas capitulaciones matrimoniales que es el aspecto relativo a los futuros hijos sabéis que en estas capitulaciones se firmaba que si Leticia Ortiz el día de mañana se separaba le pasaba un poco como a Lady Di los hijos quedaban dependientes de la casa real y ella pues prácticamente renunciaba a todos los derechos que le asistían como madre ¿vale? los hijos iban a seguir educándose dentro de la casa real y la que se marchaba fuera era ella bueno y Leticia no estaba muy conforme con este punto a la hora de firmar estas capitulaciones matrimoniales que estaba obligada a firmar antes de casarse con Felipe bueno el caso es que Jaime del Burgo asiste con ella a la firma de las capitulaciones matrimoniales por este tema va a ver si conversando con Felipe VI consigue bueno con Felipe VI ahora antes era el príncipe de Asturias el príncipe de Felipe consigue modificar estas cláusulas o esta cláusula para que Leticia no tenga que renunciar a sus hijos en el caso de que se produjese una separación bien Felipe VI entonces el príncipe Felipe lo que le explica a Jaime del Burgo y a Leticia es que estas capitulaciones matrimoniales se tenían que se tenían que firmar sin modificar absolutamente ninguna coma ¿por qué? pues porque era la palabra de Juan Carlos I y la palabra de Juan Carlos I en su casa era absolutamente indiscutible con lo cual o se firmaban las capitulaciones tal y conforme se habían hecho redactar por Juan Carlos I sin cambiar ni un punto o ni una coma o directamente Leticia no se casaba así de claro se lo manifestó Felipe VI tanto a Leticia como a Jaime del Burgo quiere decirse con esto que queda con esto confirmada mi teoría de que efectivamente el actual rey Felipe VI entonces príncipe de Asturias había sido educado como rey y para ser rey y para él la palabra de su padre Juan Carlos I va a misa a misa para toda aquella gente que ha estado especulando que estando Juan Carlos I en Abu Dhabi Felipe VI tenía algún tipo de contienda con su padre no se entera la persona que dice esto no se ha enterado de la película vamos ni mucho ni nada ni de la misa a la mitad lo único que pasa es que Felipe VI estaba esperando a dos cosas la primera que su hija Leonor cumpliese los 18 años para no tener a Leticia gritando enfurecida y que su padre solucionara los problemas que tenía con Hacienda y con Corina Larsson y se ha visto se ha visto en cuanto se ha solucionado en cuanto Juan Carlos I ha solucionado sus problemas y Leonor está en plenitud en sus derechos sucesorios ha cumplido los 18 años y ha jurado la constitución ahí habéis tenido a Juan Carlos I dejándose ver con toda su familia comiendo en un restaurante en Madrid no hay más preguntas señoría bueno el caso volviendo a la firma de las capitulaciones matrimoniales Felipe VI les dice a Jaime del Burgo y a Leticia pues que verdaderamente él leyendo las capitulaciones matrimoniales si le preguntaban su opinión pues no estaba conforme si que le parecían unas capitulaciones matrimoniales muy bestias muy salvajes para una mujer si se separaba de él claro porque perdía sus hijos pero para que se calmasen cálmense 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 y yo también me calmo para calmar los ánimos Felipe delante de Jaime del Burgo le jura le promete a Leticia que si alguna vez se separaban siendo las hijas menores de edad esto es muy importante lo que acabo de decir si alguna vez se separaban siendo las hijas menores de edad a ella no le iba a faltar de nada y él iba a permitir que ella ejerciese sus derechos como madre es decir que le daba su palabra de honor que no sería ninguna ley didí eso sí las capitulaciones matrimoniales se firmaban tal cual entonces Jaime del Burgo lo que cuenta es que ya en la intimidad estando a solas con Leticia él le juró a Leticia que si Felipe VI faltaba su palabra si alguna vez ella se separaba de Felipe VI o Felipe VI de ella y Felipe VI faltaba su palabra que él le juraba él Jaime del Burgo le juraba a Leticia que él cumpliría con esto que le había prometido Felipe VI esto es decir que él Jaime del Burgo proveería a que a ella nunca le faltase de nada que iba a cuidar de ella y bueno Jaime del Burgo se queda alucinando porque cuando van a firmar las capitulaciones matrimoniales que por supuesto se firman o sea Leticia acepta firmar estas capitulaciones matrimoniales tal y conforme habían sido redactadas pues la escucha decir palabras textuales aquí estamos a lo que estamos esto no es un rollo de amor esto fue lo que salió por su boca cuando firmó las capitulaciones matrimoniales aquí estamos a lo que estamos esto no es un rollo de amor pues hombre a Jaime del Burgo le quedó meridianamente claro que Leticia Ortiz lo que estaba firmando allí es un negocio aquí estamos a lo que estamos esto no es un rollo de amor y esto en vísperas de la boda que es cuando se supone que una persona es está bueno súper enamorada bueno aquí lo dejó claro clarinete capítulo 17 con el anillo de pedida en el bolsillo bueno este capítulo sí que me parece auténtica dinamita vamos a ver Jaime Pañafiel al principio de este capítulo el capítulo 17 con el anillo de pedida en el bolsillo porque ya hemos visto pues que Leticia Ortiz tenía un pasado sentimental que había conocido a muchos hombres cuál es la que no pasa nada que la gente dice que no pasa nada viva la madre superiora lo que sí pasa es poner cuernos a mí eso de poner cuernos ya he dado mi opinión sobre las infidelidades las personas tenemos que ser más sinceras con nosotros mismos pero que no estamos hablando de cuernos con uno sino con tres o cuatro al mismo tiempo que esto conforma la personalidad de un individuo ojo cuidado ojo pero bueno al turrón Jaime Peñafiel dice que la importancia de Jaime del Burgo en la vida de Leticia Ortiz es que no es uno cualquiera que pasaba por allí o estuvo con ella Jaime Peñafiel está convencido de que Jaime del Burgo y esto seguramente cuando nos adentremos más en el libro nos quedará más claro el por qué porque así nos lo hace saber al principio de este capítulo conforme el lector vaya avanzando en el libro se dará cuenta de por qué digo esto Jaime del Burgo no fue uno más para Jaime Peñafiel si no ha sido el amor de la vida de Leticia Ortiz desde luego que sí que lo cataloga como un gran amor y dice y le advierte al lector conforme usted avance en el libro se dará cuenta del por qué vamos con ese capítulo 17 con el anillo de pedida en el bolsillo bueno Jaime del Burgo le confiesa a Jaime Peñafiel que en su relación con Leticia Ortiz que ya he precisado antes que la conoció antes del 2000 en Venecia es decir estando todavía casada con Alonso Guerrero tuvo cuatro fases ¿vale? encuentros en la tercera fase él tuvo cuatro fases en la relación con Leticia Ortiz vamos con la primera bueno en una primera fase lógicamente porque estaba casada con Alonso Guerrero después se divorció al cabo del tiempo al cabo de muy poco tiempo él lo que dice Jaime del Burgo es que la relación que tenía con Leticia era lo que se conoce como una relación de desfogue es decir cuando tú tienes una vida sentimental pues insatisfactoria y te buscas y te buscas un rollete entonces bueno ellos básicamente lo que hacían era verse en hoteles era una relación para desfogar bueno para calmar un poco la insatisfacción de la vida sentimental de cada uno el caso es que Jaime del Burgo empieza a tener como sentimientos más profundos con Leticia Ortiz bueno y la invita a cenar en el Hotel Rich de Madrid un momento absolutamente decisivo en su relación en esta cena que él organiza en el Hotel Rich de Madrid Leticia ya conocía a Felipe VI él iba con un anillo de compromiso en el bolsillo quieto cuidado Leticia ya conocía a Felipe VI pero Leticia al mismo tiempo estaba con David Tejera ahora iremos a esto cosa que Jaime del Burgo desconocía él iba a la cena con un anillo de compromiso en el bolsillo porque tenía la firme intención de pedirle a Leticia que se casara con él cuando se lleva una sorpresa absolutamente monumental porque la intención de Leticia Ortiz cuando se sienta con él a cenar en el Hotel Rich era cortar la relación Leticia se sienta y le dice bueno que había conocido a alguien tiempo bien Jaime del Burgo se queda absolutamente flipando ahora entraré más a fondo con esta confesión cuando arranca diciendo a bocajarro le pega el tiro y le dice que había conocido a alguien porque claro en ese momento lo que le queda claro a Jaime del Burgo es que al mismo tiempo que estaba con él estaba con otro y que había estado jugando a dos bandas lo que Jaime del Burgo desconocía es que el juego era a tres bandas porque en esta en esta historia hay que encajar también a David Tejera ahora hablaré de esto pero es que David Tejera él se consideraba el novio formal David Tejera se consideraba el novio formal ahora os cuento cómo fue la historia con David Tejera claro Jaime del Burgo se quedó flipando le quedó claro de que él llevaba un anillo de compromiso en el bolsillo de que le iba a pedir matrimonio a una persona que lo estaba alternando con otro bueno el caso es que lo que le dice Leticia Ortiz es que efectivamente tiene que romper la relación sentimental con él que tiene que dejar de verse con él porque ella ha conocido a una persona que si la relación iba más estaba claro que tenía que dejar su profesión Jaime del Burgo especifica que Leticia en esta cena en ningún momento le confiesa que es Felipe VI le dice bueno que entonces era el príncipe de Asturias le dice que es un diplomático que ha conocido un diplomático y que si la relación iba más iba a tener que dejar su profesión pero que ellos se tenían que dejar de ver bueno Jaime del Burgo cuenta que él aunque Leticia no se lo dijo en ese momento sabía intuyó que estaba hablando de Felipe de Borbón puede ser la telepatía que se produce entre dos personas que están muy conectadas que esto a veces pasa pero dice Jaime del Burgo yo fui la primera persona que me enteré de que Leticia Ortiz estaba con Felipe de Borbón fijaros que esta historia se me antoja que es creíble porque sí que había unas filtraciones yo las conozco desde hace años que hablaban de que Leticia le había dicho a su entorno cuando empezó con Felipe VI no que estaba con Felipe de Borbón sino que estaba con un diplomático claro esta historia surge de aquí de la cena del Hotel Rich para que veáis que que donde el río suena agua lleva claro fue lo que le dijo Jaime del Burgo que había conocido a Felipe de Borbón bueno él fue el primero en enterarse de que estaba con Felipe y entonces él le dio un consejo un consejo que Leticia cumplió a rajatabla y que efectivamente fue un muy buen consejo y es el siguiente no anunciéis el noviazgo le dijo a Leticia no anuncies el noviazgo no permitas que Felipe te anuncie un noviazgo ya sabía Jaime del Burgo que si se anunciaba el noviazgo Leticia no se iba a casar Leticia no se iba a casar porque claro imaginaros imaginaros le dijo que anuncie directamente el compromiso porque un compromiso matrimonial no tiene vuelta atrás salga lo que salga pero un anuncio de noviazgo si tiene vuelta atrás bueno ya se vio lo que le pasó con Eva Sanum Isabel Sartorius etc etc pero bueno vamos un momento a la cuestión a la que quiero ir a la brutalidad de lo que os acabo de contar que a lo mejor no sois conscientes fijaros en lo que os he dicho cuando conocí a Felipe estaba con Jaime del Burgo pero es que al mismo tiempo estaba con David Tejera que ahora voy a ahondar en esta cuestión David Tejera ahora os voy a contar cómo se entera de que Leticia estaba con Felipe ahora os voy a contar por qué David Tejera no quiere que se que se le vincule bajo ningún concepto con Leticia Ortiz y vais a entender muy bien las declaraciones que él hizo cuando se le preguntó una vez por Leticia dijo yo puedo hacer tres cosas mentir y tirarle algún piropo decir la verdad y hundirla en la miseria o mantenerme en silencio y dejar que las cosas caigan por su propio peso ¿sabéis lo que pasa? bueno David Tejera que ahora os contaré cómo se entera de lo de Felipe cuando se entera de que Leticia había abortado claro lo que le confiesa a su círculo íntimo es que el hijo era suyo porque para David Tejera él tenía una relación formal con Leticia Ortiz el problema que hay aquí es que David Tejera desconocía que Leticia Ortiz al mismo tiempo estaba estaba con Jaime del Burgo de ahí que existan declaraciones contradictorias que hay muchas personas que me lo habéis dejado en comentarios en el anterior directo me habéis dicho pero es que David Tejera llegó a hacer unas declaraciones diciendo que el hijo no era suyo claro al principio a él no le cabía ninguna duda pues si Leticia era su novia formal y él se entera que estaba embarazada cuando conoce a Felipe y que a los 10 días practica un aborto el señor que pensaba que él era el novio de Leticia dedujo que el hijo era suyo el problema que hay aquí es que como después se ha enterado a caballo de que también estaba con Jaime del Burgo de quien era el hijo yo esto no lo pone en el libro de Jaime Peñafiel esto lo estoy diciendo yo porque Jaime Peñafiel ahora lo vamos a ver da por hecho de que el hijo es de David Tejera yo no sé por qué lo da por hecho yo soy más bien partidaria de pensar querido Jaime Peñafiel en que ni David Tejera está seguro de eso porque estaba Jaime del Burgo y os voy a dar un dato que para mí es decisivo os he dicho antes quedaros con esto cuando Leticia Ortiz firma las capitulaciones matrimoniales lleva como hombre de confianza a Jaime del Burgo para analizar esas capitulaciones matrimoniales que por cierto es licenciado en derecho y doctor en derecho cuando Jaime del Burgo dice que no es abogado lo único que está diciendo que también me lo habéis dejado en comentarios es que él no ejerce en los tribunales pero él sí tiene la carrera de derecho y el doctorado no sé si ha ejercido alguna vez como letrado pero cuando dice que no es abogado es porque él no ejerce en los tribunales pero la carrera la tiene y el doctorado también a lo que voy cuando firma las capitulaciones matrimoniales Leticia se lleva a Jaime del Burgo pero cuando manda destruir los papeles del aborto se lo pide Felipe y Leticia a David Rocasolano el primo y esto ¿por qué? ¿por qué no le pidieron a Jaime del Burgo que destruyera esos papeles? ¿por qué Leticia no le pidió a Jaime del Burgo con el que tenía más confianza que con David Rocasolano que le mandó destruir esos papeles? pues yo os voy a dar la respuesta esto no lo pone en el libro de Jaime Peñafiel esto es una cosa que voy a apuntar yo por si alguna vez Jaime Peñafiel escucha este directo pues hombre porque si Jaime del Burgo estaba con Leticia cuando conoce a Felipe Jaime del Burgo podría haber pensado que el hijo era suyo por eso Leticia nunca le dijo a Jaime del Burgo que se involucrasen los papeles en destruir los papeles del aborto porque se habría organizado un follón pero si en las capitulaciones matrimoniales se enteráis como diría Raquel Boyo un beso para Raquel Boyo hay que ver que nos ha dejado vamos una expresión absolutamente antológica muchísimas gracias Mireia por el por el Bizum vais pillando la historia ¿no? David Tejera en un principio sí que estaba seguro de que el hijo era suyo pero conforme se fueron destapando historias ya no lo tiene tan claro bien el caso el caso que no me quiero desviar del tema la cena en el Hotel Rich entre Jaime del Burgo y Leticia Ortiz termina en un pacto entre ellos y es que cesaba la relación sentimental y empezaba una relación amorosa o sea cesaba la relación sentimental y continuaban siendo amigos capítulo 18 cuando conoce a Felipe está embarazada de otro así se titula el capítulo 18 cuando conoce a Felipe está embarazada de otro a ver la realidad es mucho más bestia de lo que figura en este capítulo ya os he contado el por qué vamos a ver Felipe conoce a Leticia porque la ve en televisión así empieza todo como el que está en redes sociales en el Facebook en el Instagram y dice ay vaya tía tan guapa quiero conocerla o vaya tío tan bueno quiero conocerlo así la ven en el telediario y entonces se lo dice a la reina Sofía quedaros con este dato porque este dato también es muy importante se lo dice a la reina Sofía porque la reina Sofía su madre no era tonta y veía pues coño que a las 3 de la tarde el señor se levantaba de la mesa y se iba a ver el telediario y le pregunta pero bueno ¿qué pasa? y entonces Felipe le confiesa pues que estaba enamorado pues que le gustaba esa chica en resumidas cuentas se organiza una cena en casa de Pedro Elquizia el 17 de octubre del 2002 evidentemente a esta cena todo el mundo bueno Pedro y Felipe sabía lo que iban había 16 invitados más pero bueno es la excusa para llevar a Leticia a esa cena y entonces Pedro Orquizia le pide a Leticia que se siente al lado de Felipe VI lógicamente porque Felipe quería conocerla y también quería pues que Leticia lo conociera a él al pan pan y al vino vino bueno se sentaron juntos y bueno pues Leticia evidentemente que no es tonta no es bruta pues se da cuenta de que Felipe está interesado en ella y claro esto a ella le produjo un enorme dolor de cabeza porque no se lo esperaba y bueno pues ella empieza a darle vueltas al coco primero porque Leticia sabía que era divorciada Leticia era periodista Leticia sabía lo que se le había exigido a anteriores novias de Felipe VI y ella era divorciada esto es un quebradero de cabeza que ella tenía y su vida sentimental segundo porque estaba embarazada Leticia cuando conoce a Felipe estaba embarazada con lo cual tenía que practicar ese aborto y Leticia también era conocedora de que tenía un afer con Jaime del Burgo y un afer con David Tejera o sea imaginaros la situación en la que estaba Leticia cuando conoce a Felipe vamos se quedó en shock cuando se entera que Felipe estaba con cuando se entera que Felipe estaba interesada en ella pero al caso la relación que Leticia tenía con David Tejera estaba en crisis ahora os vais a enterar de una cosa gordísima me vais a decir Maica por favor no me comentes esta semana las noticias aburridísimas del salseo que se practican que se publican esta semana entre noche buena y noche vieja del tirón de guán al tiro termina con este libro flipante madre mía David Tejera tenía una relación formal con Leticia ahora entenderéis muchas cosas bueno elijo el hombre cuando me preguntan por Leticia tengo tres caminos o mentir y tirarle un piropo o decir la verdad y hundirla en la miseria o mantenerme en silencio y que todo caiga por su propio peso porque es que aquí el tema del aborto que os acabo de contar es casi ya pecata minuta como se entera David Tejera que Leticia está con Felipe a Jaime del Burgo se lo dijo en el Hotel Rich David Tejera se entera por la radio fueron los hechos esto es lo que bueno lo que el señor no quiere decir no quiere decir porque es una bomba atómica ¿qué es una bomba atómica? bueno pues que él estaba trabajando estaría en sus cosas tenía la radio puesta la cadena SER cuando de repente escucha 31 de octubre del 2003 que se anuncia el compromiso de la Casa Real de Leticia Ortiz y Felipe de Borbón o sea imagínense el cuadro ustedes están trabajando tienen la radio puesta y se enteran de que es su novia pero así tal cual esto es lo que no quería contar David Tejera de que es su novia se iba a casar con el príncipe Felipe en ese momento el señor dijo ¿dónde está la cámara oculta? ¿dónde está la cámara oculta? brutal brutal porque el tema es que Leticia vamos a ver en este libro se supone que Jaime del Burgo en un momento nos va a hablar de las de las relaciones extramatrimoniales que Leticia Ortiz mantuvo con él estando casada con Felipe VI pero es que la realidad es mucho más salvaje es que Leticia Ortiz siendo novia de Felipe VI y hasta el mismo día en que se anuncia el compromiso por parte de la Casa Real estaba manteniendo una relación con David Tejera que es lo que David Tejera no quiere decir porque es una bomba atómica pero es que claro Leticia Ortiz ya le era infiel a Felipe VI siendo novia de Felipe porque tenía con él una relación formal y él se entera por la radio de que su novia se va a casar con el príncipe de Asturias y se queda caó bueno imaginaros cuando se entera que había estado embarazada el aborto ella conoce a Felipe el 17 de octubre del 2002 y aborta el 27 de octubre del 2002 10 días después cuando David Tejera se entera que estando Felipe que cuando Leticia conoce a Felipe estaba embarazada y a los 10 días abortó el hombre dedujo que fue lo que le dijo a todo el mundo que el hijo era suyo por eso Jaime Peña Fiel recoge en su libro que el hijo es de David Tejera pero claro David Tejera es que después se ha enterado de lo de Jaime del Burgo por eso después ha dicho ay pues yo digo que no porque pues que el hombre no lo sabe porque el hijo podría ser de Jaime del Burgo también puesto que también había estado con él quiere decirse y solamente lo voy a apuntar como un dato Jaime Peña Fiel dale al coco porque se lleva Jaime del Burgo a la firma de las capitulaciones matrimoniales pero no le pide el favor de que destruya los papeles del aborto porque eso se lo pide a su primo ahí lo dejo yo creo que los hechos son tozudos bueno el caso el caso Felipe esto lo dije en mi anterior directo no se entera de que Leticia ha practicado ese aborto hasta después de haberse comprometido con ella lo dije en el directo anterior y lo recoge Jaime Peña Fiel en su libro pero si es que esto es de pura lógica vamos a ver ustedes se creen que el príncipe Felipe entonces se hubiera casado con una señora porque la reina Sofía es ultracatólica pero el príncipe Felipe también ustedes se creen que el príncipe Felipe se hubiera casado con una señora que a él le hubiera dicho que cuando lo conoció en la famosa cena en la casa de Pedro Herquicia le faltaron pies para salir corriendo a la clínica Dabor creo que se llama abortar ¿ustedes se creen que Felipe se hubiera casado con una mujer que hace eso? no ella se lo cayó y cuando Felipe se había comprometido con ella y se aproximaba a la boda le contó la verdad esta vez contó con su primo David Roca Solano porque claro si llega a contar con Jaime del Burgo le hubiera dicho oye Leticia ese hijo no es mío no lo sabemos ahí lo tiro ya es que Felipe no se podía tirar atrás porque si Felipe se hubiera tirado atrás hubiera sido un escándalo internacional que hubiese manchado su corona para siempre comprometido y de repente interrumpe el compromiso ¿ustedes se creen que la prensa no hubiese indagado en el porqué? ¿ustedes se creen que la prensa no hubiese indagado en el motivo de porqué un príncipe hubiese interrumpido su compromiso con una mujer? ¿algo gordo tenía que pasar aquí? y entonces hubiera saltado un asunto tan chusco y tan truculento como el tema del aborto que Felipe sabía el príncipe entonces pues que eso iba a marcar para siempre su reinado porque eso es un escándalo es una historia truculenta su compromiso ya no tenía vuelta atrás y por eso él no se enfadó cuando se lo dijo Leticia no se enfadó con toda la frialdad del mundo le pidió a Leticia y sobre todo a David Rocasolano que fue el hombre que se encargó de esto de que hiciera el favor de destruir toda esa documentación porque iba a pasar a la historia a su reinado con un asunto tan truculento y a él no le interesaba que también os voy a decir una cosa Felipe no vería tanto a Leticia Ortiz durante el noviazgo no la vería tanto cuando tenía tiempo para estar al menos en una relación formal con David Tejera ahí lo dejo pero Felipe si se llega a enterar antes del compromiso del tema del aborto no se casa con Leticia de hecho se lo confirma tanto a Leticia como a David Rocasolano que de esto no se puede enterar mi madre la reina Sofía de esto no se puede enterar mi madre porque se lía la más grande bueno que no nos casamos ¿sabéis cuando la reina Sofía se entera de lo del aborto? la reina Sofía se entera de la historia chusca y truculenta del aborto que conforme conoció el príncipe Felipe le faltaron pies para ir a la primera clínica abortista cuando David Rocasolano publica su libro en abril del 2013 adiós princesa meses después y esto está publicado en la prensa es un hecho probado Leticia y Felipe estuvieron a punto de divorciarse ya llegaremos a esa parte en el libro de Jaime Peña Fiel pero yo creo que tuvieron que ser unos momentos muy complicados en la Casa Real cuando la reina Sofía se enteró de esto que fue con la publicación del libro de David Rocasolano esto marcó un antes y un después un antes y un después hasta ese momento la reina Sofía había sospechado que tenían el caballo de Troya en la casa pero el día en que David Rocasolano publica este libro ya no tenía dudas mirad más cosas que os quiero decir sobre este tema antes os he dicho antes os he dicho que la primera persona que se entera de que al príncipe Felipe le gusta Leticia la reina Sofía que lo veía babeando en el televisor pues Jaime Peña Fiel cuenta claro que la conseja Jaime del Burgo a Leticia que no anuncie el noviazgo de Felipe que la casa real no les anuncie el noviazgo porque claro iban a escarbar todos en el pasado sentimental de Leticia iban a encontrar oro y no se iba a casar que directamente el compromiso porque el compromiso ya interrumpir un compromiso es un escándalo internacional fue muy inteligente Jaime del Burgo cuando aconsejó a Leticia y la reina Sofía esto lo sabía e intentó por todos los medios y esta es mi opinión ahora os voy a contar lo que escribe exactamente Jaime del Burgo perdón Jaime Peña Fiel intentó por todos los medios que antes de anunciarse un compromiso se anunciara el noviazgo mirad lo que cuenta Jaime Peña Fiel Jaime Peña Fiel dice me llegó de una persona muy cercana al príncipe Felipe no revela quién yo para mí es la reina Sofía me llegó de una persona muy cercana al príncipe Felipe que tenía una relación con una periodista divorciada invitándome a que publicara esto a que indagara en la historia a que indagara y lo publicara en los medios de comunicación claro ¿por qué? porque si hubiera si Jaime Peña Fiel hubiese publicado en los medios de comunicación indagando en la historia que Felipe tenía una relación con Leticia Ortiz no se hubiese casado Felipe nunca con Leticia porque evidentemente al salir la historia se hubiese escarbado en el pasado y no hubiese llegado el momento del compromiso viendo lo que había y que lo del divorcio es lo de menos pero claro ¿qué es lo que le pasa a Jaime Peña Fiel cuando le llega esta información? él lo explica en el libro esta información no solamente me llega a mí le llega a otros periodistas alguien muy cercano a Felipe quería que esta historia viera la luz antes de anunciarse el compromiso ¿sabía el por qué? ¿sabía el por qué? a mi juicio fue la reina Sofía pero él dice en el libro a mí me parecía una información falsa porque me parecía absolutamente surrealista después de toda la trayectoria sentimental del príncipe Felipe el príncipe Felipe pudiera estar saliendo con una persona divorciada es que le pareció una historia inverosímil y lo explica en el libro no solamente a mí esta información le llega a otros periodistas y ninguno de nosotros le dimos credibilidad a esta historia esto jugó a favor de Leticia porque les pareció surrealista pero la intención era que se publicase porque de esa manera se evitaba el compromiso lo único que pasa es que aquí Leticia tuvo suerte porque ninguno de los periodistas daba pábulo a que esto pudiera ser cierto cuando se anunció el compromiso por parte de la Casa Real se quedaron alucinando in albis bueno también quiere decir una cosa el capítulo último capítulo 19 el de la operación silencio Jaime Peña Fiel dice que cuando se anuncia el compromiso de Leticia Ortiz con el príncipe Felipe se impuso tal censura en los medios de comunicación no es que sean babosos y cortesanos es que se impuso tal censura en los medios de comunicación dice como él no recuerda ni en los peores años de la dictadura de Franco porque se llegó incluso a suspender de empleo y sueldo a personas trabajadores que hicieron el más mínimo movimiento de querer hurgar en el pasado de Leticia Ortiz tal fue la censura que se impuso a los medios de comunicación a los trabajadores a los periodistas él habla de una censura que le recordó justamente a lo que os acabo de decir a los peores años de la dictadura de Franco ahí lo dejo bueno censura en la que participó la reina la reina la actual reina entonces prometida porque claro ella se dedicó a telefonear a todos los hombres con los que había estado esto ya lo había dicho en un directo anterior en el anterior directo ella se dedicó a telefonear a todos los hombres con los que había estado que mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado de abrir la boca y decir que habían estado con ella no me digáis que esta historia no se está poniendo al rojo vivo y no me digáis que este libro está interesante como para no soltarlo hasta que no lo termine así que bueno sabéis que me leo vuestros comentarios pero seguramente me vais a decir todos Maica del tirón de Juan no me vengas comentando historias para no dormir truculentas de la prensa rosa de esta semana que no se publica nada del tirón sigue con el libro así que lo más seguro es que mañana haya libro de Jaime Peñafiel porque como conozco vuestros gustos sé lo que me vais a decir gracias a a mí ha venido un montón de gente a más de 7000 personas que habéis estado en directo muchísimas gracias de corazón hasta mañana familia ya Y ya está.